La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¿Por qué? Pues porque es el cambio El tema del trabajo, ¿no? Teníamos un programa maravilloso Tres millones de empleos que se decían de dónde salían el más que estaban todos aplicados pero no lo aplicamos, ¿no? Por eso, y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Días que está colando mis 100 La pensión te la subimos a mis 100 Que te creamos empleo porque la gente no... Entonces dicen empresarios Contreta más fácil y dice ¿Para qué? Si es que estoy a punto de cerrar porque la gente no me viene a comprar voy a dedicar algo para cerrarme dos pesos y me meten dos ¿No? Es que la única solución a la crisis es diciembre Y eso quiere decir lo que hayas Es decir, vamos a recuperar a la gente lo que le quita Y, para eso, lo único que digo es que tenemos que llevar el tratamiento Ya, con respecto Trabajo en los barrios Tenemos que trabajar en los barrios Tienen ahí dos palabras ya y te diría en brevedad Paco y para aprobar o no las propuestas Paco Yo Sí Bueno, yo quería decir en realidad Quería decir a nosotros En continuación a lo que diríamos Bueno, ahí está Amincle Y el ataque continuo y permanente De recortes hacia la clase de trabajadores En los ocho años de periodo del Partido Popular Y esto creo que son datos que más o menos conocemos todos Los beneficios empresariales Estos Netos Fueron de un 30% Mientras que los salarios subieron un 3% Es, evidentemente, otro ataque a la clase trabajadora Importantísimo que se ha producido en este país Por otro lado El decretazo Que bueno, o sea, los pequeños Vamos a decir, o sea, los pequeños flecos Fue solucionados Fue solucionado por Por las En fin Por los sindicatos En las salas de la sociedad del Tribunal Supremo Y esta última etapa Y esta última etapa En la que hemos visto Otro golpe fuerte Hacia el sistema de pensión en España Y en el que se ha generado Que España sea El tercer país en pobreza infantil del mundo ahora Yo no creo que Izquierda Unida Y tal y como la veo yo Sea un movimiento revolucionario como tal Como aquí se ha manifestado Es un movimiento Que lo que pretende es transformar la sociedad Para que sea más justa Más igualitaria Más equitativa Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se publica, por ejemplo Y se hace en el Financial Times En el New York Financial Times De los Estados Unidos Los mil millones de euros Que tiene validos el señor Botín Del Banco de Santa Fe Se publica en los Estados Unidos Sin embargo en España No se dice el estilo del tema Por eso los mil millones de euros No sería necesario ahora Recortar la educación Recortar la sanidad Y recortar otros aspectos Pero hay otro aspecto que veo yo Relativo a Izquierda Unida Que es importantísimo Es un movimiento Es un movimiento social importante Un movimiento social importante Y a cabo Un movimiento social importante Que pretende llegar A las instituciones De representación del Estado Por la vía democrática Lo cual quiere decir Que quien tiene el boletín del Estado Puede transformar a la sociedad Y creo que esa es la clave de Izquierda Unida En democracia En libertad A través de una constitución democrática Con las limitaciones Que esta constitución tiene La finalidad final de Izquierda Unida En defensa de los trabajadores De los asalariados Y de las clases Menos, como diríamos Menos potentes Eso es lo que quería decir Y que por lo tanto Ese concepto Y a cabo Ese concepto De revolución Pasada En el tiempo y en el espacio Si es que la lucha Sigue siendo la misma Es la lucha Del trabajo Contra el capital Es la misma Perdón, he terminado La última palabra Nada, yo muy breve Casi Pero bueno Medio minuto No se responder a los compañeros Que se han marchado Y no ha habido oportunidad De responderles Por lo menos por lo que A mi respecto Y es decirles Que yo no me veo vendiendo En la prensa Que en teoría Se podía elaborar aquí No se si en la facultad O no se si en el mercadillo O donde Yo tengo Debe decir cuando voy a Madrid Y veo a la gente Mal vendiendo Mal colocando Su periódico En la facultad de política De Somosagua Y me resulta penoso Y estoy seguro Que a lo mejor Incluso dicen cosas muy serias Pero fíjate Que estoy hablando De la universidad de política A lo mejor La universidad más roja Voy a decir de Madrid Y se ven y se desean Para colocar hasta el punto Que se pasan meses Y la parte por allí Y yo la verdad Es que no me veo Que me hagan el favor De comprarme un periódico Por un euro Por lo que valga Por el contrario Pues hay Yo colaboro Con tres webs De Madrid Y Barcelona Que es Lo que somos Unión de Unidad Cívica Por la República Y la otra Se llama Caos en la red Entonces yo Invitaría a la gente Aparte de Revenido lógicamente Invitaría a la gente Que participara en eso Y si más adelante Nos vemos en posibilidad De sacar aquí Una web No sé Pues bien Pero sacar un periódico En este momento No sé Es que no lo veo Y por eso No les aliento A la gente Que quiera Iniciar la empresa Pero es que Luego Hay que vender el papel Gracias Bueno Vamos a Tenemos una propuesta Desde el Consejo Político Para probar Las Diferentes actas Y también Que la gente Se apunte a esa área Les recuerdo Que eran Las áreas de empleo Defensa del territorio Mujeres Mujeres Bienestar social Servicios sociales Afectivo sexual Educación Movimiento Sanidad Cultural Esas son Las propuestas Perdona Tal vez A lo mejor Consideréis Quizás Un área De jubilados Quizás No lo sé Si Eh Lo único Caben todas las áreas Que se quieran Pero el problema Es Hay que darle cuerpo A esas áreas Jubilados Para que haya gente Que vive de esa área Y para que Que la haga otra forma Creo que sí Jubilados Entonces Puede pasar A una Que la gente Pasando Que la gente Quera Entrar En los diferentes Estades Para Salir aquí Con una Función ya organizativa Pero no te escuchamos Si estoy bien Eh Vamos a ver Bueno, que salgamos ya de aquí antes de que, porque yo creo que llevamos un poco de tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma, intentar que salir ya con el compromiso de la gente que se quiera comprometer de pertenecer en el área concreta que quiera pertenecer para que luego queden de acuerdo y se reúnan en los momentos que deseen. Y es que trabajaría en un tema organizativo concreta, porque ahora como una asamblea no vamos a... no sé si me explico. Sí, lo... Que la gente se den los que anoten ya... Que se anote, por ejemplo, si yo digo que tiene cera... Sí, que ya se vaya a notar. Que ya se vaya a notar. Esa propuesta la hice a Milicio. ¿Eh? Pero primero tenemos que votar si estamos de acuerdo con la propuesta organizativa que se ha hecho de las áreas y de la asamblea local y de la comisión de información, propaganda, difusión y todo este tema también. ¿No creaste el movimiento obrero? Primero eso y a partir de ahí vienen y se apuntan, aunque ya han habido propuestas de nombre al inicio, si les parece bien la ratifica, sobre todo aquellos que han sido nombrados y si no es igual, se apuntan. Y también a través de los correos electrónicos esta propuesta, o mejor dicho, la propuesta que votemos ahora va a ser comunicada para que se apunte. Pero es necesario que en cada área haya al menos una persona por la que contactar y haya una persona que manifieste voluntariamente que quiere que estar en esa área. Lo que pasa es que van a tener que disculparnos. Hemos sido generosos, insisto, porque la gente necesita expresarse. Y es verdad que ha habido intervenciones que no han ido en el sentido del orden de la asamblea, pero hemos considerado tolerar porque hay poca práctica. Y ha habido etapas que hay en esta organización donde tampoco se ha dejado manifestar. Así que, permítanos esa tolerancia, aún saliéndose fuera del orden del día, porque creo que es necesario también que nos manifestemos y nos vayamos conociendo incluso en las posiciones políticas. La propuesta. ¿Hay algún, aparte del área de jubilados, recogemos el área de jubilados también? ¿Habido otra propuesta de Iván? Y a mí me parece interesante, yo la recojo que es, no sé si es un área, pero por lo menos tenemos que acercarnos más a la plataforma de estos desastros. Yo creo que eso iría dentro del área de servicios sociales y de atención social. Vale, vale. ¿Aprobamos votos a favor? ¿De las propuestas diarias, de las autoridades? Primero, yo creo que las de las áreas, sí, en general. A ver, levante la mano. ¿Alguien que cuente, por favor? 22. ¿En contra? ¿Astención? ¿En contra? ¿Por qué no se va a traer? Dos extensiones. 22, por favor. Y cero en contra. ¿De acuerdo? Luego, se ha hecho una propuesta para crear las asambleas de base en Galdar, en Aruca, en Cedde, en Las Palmas y en Ingeni, que son donde hay condiciones militantes suficientes para crear. Aunque hay posibilidad de crear, en San Marcos, en San Marcos, en Tiacana y en Terol, y quizá en Santa Ligina, pero no hay militantes suficientes en función de los estatutos para crear asambleas de base. Pero, como han manifestado, afiliarse, hasta que no esté la afiliación, no se van a crear las asambleas de base en esos municipios, pero sí vamos a mantener contacto con ellos. Por lo tanto, los cinco municipios, ¿estamos de acuerdo con crear esas asambleas en los cinco municipios? ¿O hay alguien de algún municipio que no esté de acuerdo con lo mencionado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Levanten la mano? No, estamos hablando de crear asambleas de base en Galdar, una en Aruca, una en Terol, una en Ingeni y otra en Las Palmas. Vale, pero que son las que tienen un militante suficientes. Sí, correcto. ¿Asambleas de base locales? Locales. A partir de cinco militantes se puede crear asambleas de base. En todo caso, la legalidad, ¿me corrige el Lorenzo? Es que eso lo tienen que votar los militantes de esas asambleas, no el insulario. El insulario no tiene que votar eso. No. La legalidad se autocrea la propia asamblea. Sí, pero impulsamos esas asambleas. ¿Por qué no impulsar? Impulsamos eso, porque las áreas están todos, o sea, las áreas las crean a los que pertenecen. Estamos hablando de impulsar las áreas. Las áreas las crean, ¿quién crean las áreas? Sí, pero el número de áreas que se creen, y ese tipo de áreas, si acordamos, impulsar o la impulsamos, que luego no se crean por los motivos, pero nosotros tenemos que impulsar entre ellos, Germán y yo, tenemos que ser responsables de garantizar que eso tenga una dinámica, y algún compañero y compañera más. En ese sentido es en el que va, evidentemente, yo no voy a influenciar la creación de él, pero tenemos que impulsar, si no vamos a estar en la impulsar. Yo no digo que no, pero es que ya eso no, eso es una obligación del Consejo, ya de por sí, de los miembros del Consejo, la de impulsar, si no es necesario votar, pues ya es supuestamente obligatorio, por parte de todo esto, a todos nos obligan a hacer eso. A ver, a favor, a favor de impulsar la asamblea de base, a ver, cuente, ¿cuánta? 26, ¿cuánta? 26, 26. A las presiones, un voto sin contra. ¿No hay más propuesta? Sí, yo tengo una propuesta. Evidentemente necesitamos recursos económicos para tirar para adelante, hay una propuesta. Se va a montar un puesto de caña dulce en Dinamar, especialmente quiero contar con algún compañero, sobre todo que esté desempleado, porque van a ser dos días, dos días y medio, o alguien que se quiera comprometer, sobre todo la víspera, torno a noche en la venta, y el día 8, o sea, el día 7 de diciembre y el día 8, hay mucha gente, pero el martes desde por la mañana, desde temprano, hay que estar ahí porque hay que ir a buscar la caña dulce a la tierra, la naranja y montar el chiriquito. Entonces, eso, el año pasado, al colectivo Siembra, que yo lo monté con ellos, habiendo llovido en el momento más, de más venta, pues dejó 1.400 euros libres, libres. Entonces, yo creo que como mínimo, yo creo que como mínimo eso pueda dejar, y necesitamos recursos para ir tirando, porque ya sabemos cómo están las finanzas, ¿no? Y no todos podemos. nos quedamos después, pues como Jesús, venga, José y Ángel, venga, y yo creo que con 5 hay bastante, ahí vinamos también a un par de personas que nos echen una mano, ¿eh? Sí, damos por... La defensa del territorio, que está muy aquí ahora, que no... Ah, sí, no, que se crea un área de política territorial y defensa del territorio, Luis, y había una propuesta para que tú estuvieras dentro de ella, impulsando, cuando hubiese gente suficiente, ya se dice, se crea el área y se dice, pero creo que apunta. Si alguien quiere apuntarse ya en alguna de estas áreas, por favor, es el momento, y si no, a través del cobreo que mandemos también, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, gracias a la red de San Borcón que ha estado abordando toda esta sorpresa, y gracias a todos ustedes por el esfuerzo.